Hola, les doy una cordial bienvenida a la asignatura Servicios de Transporte y aprovecho para presentarme. Soy Noemí Gualingre, docente y además la autora de la carpeta de trabajo. Mi nombre es Marlene Pedetti, soy profesora en la asignatura Servicios de Transporte y soy licenciada en Turismo. La asignatura Servicios de Transporte, ya les anticipamos, es una asignatura larga, pero muy amena, muy dinámica y con muchas actividades. Sabrán ustedes que eligen la profesión del turismo, que el transporte es imprescindible para esta actividad, porque si los turistas no pueden trasladarse y no pueden redistribuirse dentro del destino turístico, es imposible que exista esta actividad. Nuestro programa, que es extenso, parte desde una primera unidad donde abordamos los contenidos básicos, inherentes a entender y describir qué son los medios de transporte, analizando sus dos grandes características, las infraestructuras y las empresas que prestan servicios. Luego vamos a desglosar el programa unidad tras unidad, analizando esas características para cada uno de los modos, esto es el transporte automotor, el transporte aéreo, el transporte acuático y el transporte ferroviario. Vamos a adicionar contenidos respecto de la importancia que el transporte tiene para la integración territorial, la importancia que tiene la política del transporte y la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo. También veremos algunos aspectos muy introductorios de la normativa que rige a esta actividad o a este sector. Y sin lugar a duda nos detendremos y ampliaremos lo suficiente todo lo inherente a el proceso de comercialización de los servicios de transporte tan necesarios para la profesión del turismo. ¿De qué manera vamos a llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bien, en primer lugar a partir de las clases que van a ser 15 y se van a cargar semanalmente los días lunes y las van a tener disponibles cuando ustedes quieran para consultarlas. En segundo lugar con los foros que nosotros llamamos foros debates que van a consistir en una temática que digamos considere el docente y los alumnos, o sea, ustedes van a tener que opinar con pertinencia acerca de este tema y con un soporte teórico. Y además alguna otra actividad que considere el docente oportuna para justamente ayudar a este proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde luego que para poder llevar adelante la asignatura y este aprendizaje del cual les habla Marlene necesitamos de bibliografía. Vamos a tener tres tipos de bibliografía. La bibliografía digitalizada que la van a encontrar en el campus a vuestra disposición y en el caso específico de esta asignatura además tienen un libro de texto que es de lectura obligatoria y que tienen que gestionar. Es decir, que vuestro aprendizaje se logrará a partir del seguimiento semanal de las clases más la lectura de toda esta bibliografía, más la fortaleza que ustedes pueden aportarnos con los aportes que realizarán a través de los espacios que vayamos generando. Como es una materia teórico práctico, la asignatura tiene muchas actividades prácticas particularmente planteadas en la carpeta de trabajo. Si bien no son de carácter obligatorio, siempre recomendamos que las realicen porque con ellas fortalecerán este proceso de aprendizaje. Para que ustedes tengan una guía desde el primer día de clases, en el aula van a encontrar el plan de trabajo. Este plan les ordena clase por clase cuáles son los temas que vamos a ir viendo, qué actividades tendrán que realizar y qué bibliografía tendrán que leer. Para el sistema de evaluación, nosotros durante la cursada lo que hacemos es enviar dos trabajos prácticos que tienen que resolver o en una semana o en 15 días según sea el caso. Cada uno de esos dos trabajos prácticos, o TP como nosotros les llamamos, tiene la posibilidad de recuperar siempre y cuando se hayan cargado en el campus. Y además de estos dos TP que deben estar aprobados, necesitamos también la participación al menos una vez en un foro debate. Habiendo aprobado los dos trabajos prácticos y habiendo participado al menos una vez en un foro debate, la asignatura se considera aprobada. Y viene la otra instancia, la instancia de evaluación final, que es justamente el examen final presencial. Eso es todo, creo que hemos clarificado todas las primeras inquietudes que pueden tener a partir del primer día de clases. Sin embargo, esto es una breve presentación. En el campus encontrarán una guía escrita que los orienta en todas estas cuestiones, más el plan de trabajo, más el programa, más la bibliografía, más las clases. Así que bueno, a trabajar a partir de ahora, que tengan una excelente cruzada y por sobre todo un buen aprendizaje de estas temáticas que son tan imprescindibles para nuestra profesión.